No sé si están preparados para esto Hace un tiempo traje un video al canal en el cual mostraba cómo la tecnología avanzaba en relación al deporte Específicamente al básquet o la NBA Zapatillas que se atan solas, pelotas que no necesitan de aire para ser infladas o utilizadas Y hasta el uso de inteligencia artificial para hacer que una persona pueda entrar a jugar un partido de la NBA Y hoy, mis estimados y queridos amigos, les presento a Q El mejor tirador de todos los tiempos ¿Eh? Q o Siu, no sé bien cómo se pronuncia Es un robot creado por la marca Toyota que puede manejar el balón como Irving Puede correr como de Aaron Fox o hasta puede tirar como Stephen Curry Es más, puede tirar mejor que Curry Bien sabemos que en los últimos años el avance de la tecnología fue tremendo La implementación de distintas cosas novedosas hicieron, por ejemplo, que aparezca la inteligencia artificial Y si, a veces esta puede ser utilizada de mala manera Pero por lo visto el buen uso de la IA puede ser muy importante para el futuro de este planeta Y en este caso lo vemos aplicado en un deporte como el básquet y poco a poco vamos encontrando cosas interesantes En el año 2017 la marca Toyota empezaba a desarrollar un robot hecho a base de inteligencia artificial El objetivo era crear algo que, atención, pueda reemplazar a un jugador de la NBA El primer prototipo salió ese mismo año bajo el nombre de Q Un robot de 1.90 de altura con un peso aproximado de 75 kilos Este robot estaba compuesto por múltiples cámaras, sensores y obviamente algoritmos avanzados Que hacían que bien desarrollado se pueda armar algo que tenga las similitudes a un jugador de la NBA Y es que vean como tira este muchacho No erra, literalmente 100% de eficiencia en tiros libres De hecho, hasta terminó consiguiendo un récord Guinness de lo bueno que era Q consiguió convertir 2.020 libres anotados de manera consecutiva Es una verdadera locura, para que se den una idea El porcentaje de acierto de tiros libres en la NBA promedia un 78% Este robot no está ni cerca de lo que puede acertar una superestrella de la NBA Básicamente porque anota el 100% de los tiros Pero igual, Q tiene ciertas falencias como por ejemplo No puede picar la pelota, no puede tirar triples Esto porque básicamente el primer prototipo había sido desarrollado Para que la distancia máxima para que el robot tome un tiro Era la zona de libres Y por eso los muchachos de Toyota quisieron seguir trabajando Se dieron cuenta que quizás esta era una buena oportunidad Para revolucionar el básquet para siempre Es por eso que desarrollaron a Q2 Una nueva versión de nuestro amigo robot Pero ahora con ciertas mejoras El cambio principal fue su altura Pasó de 1.90 a 2.08 metros Y ahora podía tirar triples Pero no solo eso Porque además también puede agarrar balones por su propia cuenta Y cuidado porque el robot que no fallaba ahora es aún mejor De hecho esta versión de Q le ganó una competencia de tiros libres A dos jugadores profesionales de básquet Con el correr de los años obviamente la tecnología fue mejorando Y con esto el robot también logró mejoras Al punto que en el año 2020 Q fue parte del concurso de triples De la B-League, la liga de básquet de Japón Obviamente esto fue a modo show No es que se consideró al robot como un participante más Porque si eso pasaba obviamente iba a ganar Luego en el verano del 2021 Para los Juegos Olímpicos de Tokio Los desarrolladores cumplieron su sueño Al verlo por fin jugar en cancha completa De hecho este fue el momento en el cual La mayoría de nosotros supimos de la existencia del robot La verdad fue shockeante ver como ponían a tirar esto A tirar tiros de mitad de cancha como si nada Y más shockeante fue ver que no erraba ni uno Igualmente yo si fuese ellos Le haría un pequeño ajuste Y es que le mejoren un poco la mecánica Porque la verdad la veo un poco rara A ver, yo no soy quien para decirlo Pero estoy seguro que si hay algún coach Viendo este video Se va a quejar de como la acomoda y como tira Quizás Toyota basó el sistema de tiro de Q En Kyle Anderson Y si, tendría sentido Miren la mecánica de Kyle Parecidos, ¿no? Las herramientas tecnológicas que usaban los muchachos de Toyota Siguieron avanzando Y en 2022 aparece Q5 La versión número 5 de este robot Que cada vez se parece más a un jugador real Ahora no solo toma el balón por su cuenta Sino que también puede moverse Si, miren como corre la cancha Mientras pica la pelota No tiene sentido Esto me da hasta un poco de miedo También al robot lo testearon Tirando tiros libres Tirando triples Y hasta tiros de mitad de cancha Y obviamente no erraban ni siquiera los lobos Como si todo esto no es suficiente Le agregaron un festejo Para cuando acierta un tiro Es espectacular Y cuidado porque en una de esas Terminan sacando una versión de Q Que hasta te puede hacer trash talk Es una locura como avanza la tecnología En una brecha de 6 años Tuvimos un pedazo de metal Que tira tiros libres A un jugador que puede jugarle mano a mano A grandes defensores de la NBA Y con esto No sabemos que es lo que nos espera en el futuro Imagínense lo que va a pasar con Q De acá al 2030 Quizá para ese entonces Hasta puede existir Una propia liga de balonceto Para robots Me vuelvo loco Pero esto el tiempo lo dirá Y acá es cuando ustedes Tienen que responder En la caja de comentarios Lo siguiente ¿Les gustaría que se arme Una liga de básquet De robots? Es la pregunta más fácil Que les hicieron en sus vidas ¿No? La respuesta es clarísima Sí, obviamente Que la hagan Y ya que estamos hablando De innovaciones tecnológicas Les voy a contar Otra cosa relacionada Al básquet Que pudo haber sido útil O no Quiero mostrarles Una tecnología Que la NBA estuvo probando Y que por lo visto No salió como se lo esperaba En el 2023 La liga quería mejorar La manera en la que Los fanáticos Miraban los partidos Desde sus casas Por lo que empezaron A experimentar Con drones Para de esta manera Conseguir nuevos ángulos Y tomas aéreas Para que los fans Desde su casa Puedan tener más variedad De cámaras Esto se dio Esto se probó En un partido de playoff Entre Sixers Y Celtics Y la verdad Fue debut Y despedida Primero que nada Porque los fanáticos Que estaban en el estadio Se mostraron molestos Con estos dispositivos Ya que bloqueaban La visión Pero además Porque hacían Muchísimo ruido Pero no solo el público En el estadio Desaprobó el drone Sino que las propias Personas Desde sus casas Se mostraron En desacuerdo Con esta tecnología Esto se reflejó En las redes sociales Como por ejemplo En Twitter En la cual vimos A muchas personas Quejándose al respecto Cuando llegó el entretiempo Y que resolvió La NBA Apagar los drones Para el descanso Y no volver a utilizarlos Para peor Después salieron A pedir disculpas Y dijeron Que no iban a volver Y ahí tienen un ejemplo En el cual la tecnología A veces no aporta Lo suficiente Como para mejorar Algo en el deporte Aunque yo no descarto Que en un futuro Se puedan hacer cosas Para que los fanáticos Desde sus casas Tengan otras opciones Disponibles Al momento de ver un partido Pero de momento Hasta acá llegamos Con el video del día de hoy Amigos y amigas Quiero que se dejen En la caja de comentarios Que les gustaría Que implemente la NBA Con respecto A la inteligencia artificial Ya sé que es algo Bastante complejo Pero no sé Digan lo que ustedes quieran Son libres Pueden volar Pueden hacer Lo que quieran Realmente Quizás en una de esas En algún momento Adam Silver Rue el video Y lo termine implementando Amigos Gracias por haber llegado Hasta este momento Nos vemos mañana En un nuevo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!